Una experiencia muy, muy enriquecedora en mi vida profesional fue tener la oportunidad de ser trabajador, practicante del Instituto Peruano de Energía Nuclear. El IPEN es una institución nacional dedicada al estudio de la radiación. Cuenta con modernas instalaciones y una de ellas es el reactor nuclear de Huarangal. En el año 98, intentar ingresar al Instituto Peruano de Energía Nuclear como practicante era casi tan complicado como ingresar a una carrera de demanda en una universidad nacional. Cenati me presentó con una carta y me aceptaron como postulante. Éramos 120 posibles ingresantes al IPEN de distintas universidades y entre ellos un único cenatino, quien les habla. Después de un mes de preparación en temas de seguridad radiológica y conteo radioactivo, tuve la oportunidad de presentar mi examen y encontré una vacante. Pude representar a Cenati en el Instituto Peruano de Energía Nuclear como practicante. Después de un mes y medio de labor en el área de instrumentación, tuve la suerte de que el Instituto Peruano de Energía Nuclear me contrató, me sacó de la condición de practicante y me contrató por un año. Porque logré hacer unas mejoras electrónicas en unos equipos que ellos utilizaban. En ese entonces la tecnología que tenía el reactor nuclear era válida en nuestro país. Se podía construir esos equipos. En ese entonces el Instituto Peruano de Energía Nuclear los importaba y mi gerencia me autorizó a poder fabricar estos equipos aquí de manera local. Se logró hacerlo y creo que el resultado de ello fue que me promovieran. Se logró con éxito concebir equipos nacionales que podían trabajar en el reactor nuclear. Y esto significó mi cambio de condición de practicante a un trabajador por un año en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El trabajo realizado a mí me sirvió como desarrollo profesional, fue importante. Al Instituto Peruano de Energía Nuclear le significó ahorro y le significó el romper el estigma de que se tenía que traer las cosas de fuera. También se podían desarrollar aquí porque el Instituto Peruano de Energía Nuclear tiene profesionales a uno que estaban en la capacidad de hacerlo. Yo creo que eso fue un hito para que ellos a partir de ese momento también consiguieran la idea de empezar a producir repuestos, equipos de manera local. Y a mí me sirvió eso mucho en mi seguridad profesional. Me enriqueció tanto que eso ha sido parte de mi experiencia al momento que tuve en algún momento que presentarme a algún trabajo. Contar esta experiencia, ¿por qué no? Me enriqueció y me dio mucha sabiduría para poder enfrentar cualquier tipo de reto. CENATI nos pedía que presentáramos una mejora en procesos en el lugar donde estábamos trabajando o donde habíamos realizado nuestras últimas prácticas. Yo recuerdo haber hecho una mejora en un proceso de purificación del agua para el reactor nuclear. Y este año que me quedé como trabajador me sirvió para que me apoyaran profesionales del mismo IPEN y eso representar en un trabajo que pude presentar aquí al CENATI y me valió para mi titulación.